Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Y nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre presañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como loca A la esperanza Que algún día Me despierto recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreta Cuando alguien te menciona No sé qué darme callada Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Fui su día Yo 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 entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Yo lo hice llorar Ese maldito día Gracias Gracias Bravo No fuera, no fuera